¿Cayó el dictador? ¿Con la toma de Trípoli la Revolución Libia concluye exitosamente? ¿Empieza una era de democratización en el país árabe? ¿Es suficiente el avance militar para proclamar la victoria? Estas y otras interrogantes surgen ante los últimos acontecimientos en Libia. Luego de seis meses de guerra civil, los rebeldes lograron tomar el complejo residencial de Gaddafi en Trípoli y aseguran que muy pronto tendrán el control total del país. El Consejo Nacional de Transición ha recibido el reconocimiento de actores claves como Estados Unidos y la Unión Europea, así como de gobiernos latinoamericanos y africanos. El paradero del otro da líder es desconocido y los más optimistas consideran que el trabajo está hecho. Sin embargo, los retos para el Consejo Nacional de Transición y para la comunidad internacional apenas comienzan. Lograr el control total del territorio, estabilizar e iniciar un proceso de reconciliación y reconstrucción es ahora la prioridad. Al igual que sucedió con otros movimientos como el de Egipto o el de Túnez, no hay garantías para una transición rápida a la democracia. 42 años de dictadura no serán fáciles de borrar. Las diferencias intertribales y las resistencias de los que aún apoyan al coronel no deben minimizarse. Todos saben que hay riesgos de guerra civil y separatismos. Mustafa Jalil, líder del Consejo Nacional de Transición, tiene ahora una responsabilidad superior. Asumir que el avance militar sobre Trípoli fue un primer paso, pero que la victoria está aún lejos de conseguirse y que para ello requerirá mucho más que a los rebeldes armados. El desarme y la desmovilización debe ser el primer paso, lo que no será posible sin la rendición de Gaddafi y el acuerdo intertribal. Por su parte, la OTAN y los gobiernos que apoyaron la intervención deben asumir su responsabilidad, es decir, acompañar a Libia en los esfuerzos de reconstrucción y destinar recursos económicos para ello. Francia y Reino Unido ya han llamado a una cumbre para la próxima semana y Estados Unidos ratifica su compromiso con la democracia y las libertades, pero esto no es garantía de nada. Si la responsabilidad de proteger a la sociedad civil dio legitimidad a esta intervención internacional, ese mismo principio es el que debería guiar todo el apoyo para la transición libia. El problema es que, como la realidad lo ha demostrado en otros países, este principio superior no siempre está vinculado con el fin último de las acciones. Gracias. Gracias.